Buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo Aquí estamos Está Javi, Leo está allí Jugando con otros niños Estamos en, bueno, hoy es mi cumpleaños Cumplo 30 años Bueno, después, después Hemos venido a comer porque eso, como nos vamos el domingo a Mérida Pues digo, bueno, hacemos, vamos a comer y ya está Y no hacemos así en gran cosa Así que hemos venido a comer a Sushi Son Que es un buffet de sushi Pero bueno, tú estás sentado, pides cosas Y te la traen Puedes ir pidiendo todo lo que quieras Y bueno, yo no puedo comer sushi No puedo comer pescado grudo porque estoy embarazada Pero sí puedo comer sushi sin pescado grudo Y más cosas porque hay arroz, hay fideos, hay de todo Así que eso Y después de comer vamos a ir a comprar una tartita Y nos la vamos a comer en casa Los tres Así que eso Y ya estáis, yo soy Leo, estoy explicando Porque hay un parquecillo de bolas Y hay dos niños más y estáis jugando con las bolas Más a gusto que nada Vaya A ver lo que come ahora Porque vamos a ver Ahora cuando venga la comida, a ver si quiere comer Ya hemos pedido algunas cosas Y nada, estamos esperando a que nos la traigan Ahora os enseñaré así todo lo que vamos pidiendo Y el sitio y luego cuando lo venga Bueno, tengo que ir al servicio Que voy a ir ya, antes de que venga la comida Así que os deseo Anaís ha ido al baño Y me han traído aquí ya los primeros platos Que es pollo, patata y dos bolitas de pulpo Y el agua Que estáis Y ahora por aquí viene El robot Mira el robot Gracias Por allí se ha ido el robot Y aquí ha llegado el sushi Y sushi Sushi Y sushi Bueno pues ya hemos terminado de comer Al final nos he enseñado mucho Porque es que venía la comida Y pues nos la comíamos Luego se me olvidaba Y digo ya no he grabado No sé en lo que habré grabado Leo sigue ahí jugando Ha estado comiendo un poquito de patatas fritas Un poco de arroz Pero la verdad es que hemos comido un montón Estamos reposando un poco Mirad que barrigoda Por cierto no os he enseñado mi luz Es más o menos el mismo El mismo pantalón que me puse para Nochebuena Pero con otro jersey Y eso estamos reposando un poco Mientras Leo sigue jugando Y ahora ya nos iremos Porque es el de las 4 o la tarde De las 4 y cuarto Y esto será a las 4 y media Así que ya nos iremos Quedamos ahí a A por la tarta Y ya está Y para la casa Ahora le digo ahí vaya Pasándose los pipas Ya estamos en casa Ya hemos comprado el La tarta Y acabamos de llegar Nos vamos a comer aquí la tarta En el patio Aproveché para hacer algunas fotillos también Porque de cuando cumplí los 28 Lo compramos también una tarta Y nos la comemos aquí Tengo fotos muy chulas Entonces pues eso Lo he cantado ahora Antes de que se vaya el show Porque son ya las 6 De la tarta Así que vamos a A comer aquí la tarta Que hace un vientazo Que tenéis que estar escuchando Hace un vientazo Impresionante A ver si trae Yo creo que la va a traer Javi la tarta Ah no Va a limpiar el leche Espérate Leo La tarta al final La hemos comprado en Calúa Una tarta helada Porque yo no soy mucho de tarta Ni bizcocho y eso Mira No me gusta Entonces dice Javi Si compramos una tarta helada En el Calúa Que es una ladrilla muy famosa De aquí de Málaga Digo pues mira buena idea Así que eso Hemos comprado una tarta helada A ver que tal Esta A ver que tal Bueno habrá que emplatarla también Y todo digo yo ¿No? O la pongo allí Exactamente O te voy a poner aquí en el trípode Chao ¿Tú te vas a sentar ahí? Sí Venga Tú vas a soplar las velas ¿No mi vida? ¿La se ve la cerilla? Sí O traete mi móvil también Por favor Te lo dejes a mi bolso Para ahora hacer Algunos fotillos A ver si le puedo quitar Se fichol Guau Mi vida Sí pero no la toques Mi vida La carta Hola Hola Bibi Bibi Este se cree Mira que ya está dispuesto Que se cree que está ahí Vaya Guau Mi vida A ver El 3 Mira aquí El 3 Lo pongo Aquí Aquí Y el 30 Y el 0 Me suple Me suple tú Mi vidita Sí 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 También hemos comprado Las estrellas Estas O sea que No sé No sé cómo van A salir Porque no las he comprado Nunca No sé si pone No vamos a poner dos Vamos a poner dos varillas Una aquí Y otra aquí Espera que ahora vamos a esperar papi ¿Vale? Venga Sí Aquí Guau La tarta Vamos a separar esto un poco más Que no sé cómo van a salir Las estrellas Estas Me da asunto Vayamos a quemarnos Vamos a esperar papi ¿Vale? Papi Te estamos esperando ¿Estamos esperando por primero? Papi Sí Sí Bien Espérate porque le ha puesto más lejos Para la niña Mira Leo Leo mira A ver los dientes de mi niño Mira mira Leo mira aquí Mira mira Guau 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 Algún aspecto retrato también Mira Mira Guau Mira 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 Está muy serio A ver, a no, otra más al niño y a mí Que no salía el niño mirando antes A ver si sale alguna sonriendo A ver, Leo, tarta Mira, mira, sale la tinta, papi Tarta Leo, aquí, mira, aquí, mira, aquí Tarta, 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 tarta Mira, mira, papá, mira, papá Tarta, tarta Tarta, aquí, Leo, aquí, mira, aquí Leo, mira esto, mira esto, qué bonito Mira, mira, mira Dientes ¿Ya está, no? Sí Venga, Leo, vamos Espérate que vamos a encender la tarta Venga, pón eso ahí también Espérate, espérate más lejos Que me da miedo Porque no sé cómo va a salir ¡Hala! Anda, lo malo es el viento Pero es que me da miedo La verdad No sé si eso va a explotar mucho Joder, pero es que Espera, espera No, aquí no se puede hacer Espérate, intértalo un poco más Mira, ahora que saca más el viento Mira la brilla Mira, pero mira, hay que cantar cumpleaños feliz Y con la cerilla no le darán mejor Ahora ¡Voilá! 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 ¡Cumpleaños! ¡Adió el 3! ¡Venga! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todo! ¡Cumpleaños feliz! Venga, un deseo Venga, un deseo Venga, mamá Pídalo ya Venga, corre ¡Sopla! Esos chocolates ¿Te ha gustado? ¿Qué más? Claro, porque eso es hierro, ¿no? ¿Te ha gustado las velitas, mi vida? Sí, sí ¡Guau! ¡Qué increíble! ¡Mamá! ¿Qué? ¿Sabes que tiene plástico aquí? Sí, sí, eso es plástico ¿Lo ha dicho él, no? No, lo he visto yo ahora ¡Tata! Vamos a ir por los platos, ¿vale? Venga Vamos a ir por los platos Y la ropa detrás tendía, ¿eh? Un glamour Amor, Leo Al final no la vamos a comer dentro Por eso, porque Ya hace fresquillo Hace mucho viento Ah, bueno, nos vamos para esa mesa Venga, vamos a ponerla aquí En la mesa Vamos a acender las luces Que vaya un poco Es que ahora mismo está El atardecer Ahora mismo Justo, justo ahora mismo Y... La verdad que la tarta Tiene una pinta Es de Happy Hippo Como habréis visto ¡Guau! ¡Mi vida! ¡Mira! ¡La tortita! ¡Ese! ¡La tarta! Espera, espera, cariño Que hay que quitarle el plástico y todo Mira Y la vela también Hay que quitársela ya ¿Vale? ¡No! Cariño El cuchillo no se coge Mi vida ¿Vale? Vamos a quitarle el plástico Mira que ya está medio derretido Venga El plástico y la vela Vale, para allá Venga Uy ¡Nam! 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 A ver ¡Nam! ¡Aquí! ¡Guau! ¡Aquí! Uy, la verdad que está más dura ¡Aquí! 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 A ver Dame una cucharita, cariño Sí Venga ¡Hola! ¡Hola! ¡Tarta! Toma, cariño Ese es el trozo de tarta ¿Tú viste la tarta entera? Mira, mi vida La tarta está aquí Se come así Toma, pruébala Mira, es helado Es ice cream ¿Cómo está de buena? ¿Está rica? Uy ¿Te ha pasado? Creo que no se esperaba De que tuviera De que fuera helado Vale, te va a poner tu sillita, ¿no? Venga Mira Tartito ¿Ahí te vas a poner? Venga Voy a cortar otro trocito Es que esto digo yo Que es galleta A ver si tiene colcho No, esto es galleta ¿Está buena? Es la que es hipo Es ice cream Es ice cream, mi vida ¿Te gusta? ¿Te ha gustado o no? No sé Ahora se va a ahorrar ¿Sabes? Sí ¿A ti qué plato te pongo? No, nene Pero comete tú con nosotros Ahora lo recogemos Otro, venga Toma ice cream ¿Está rica? ¿Te gusta? ¿O está muy fría? ¿Sí? ¿Está fría? Uy Está frío Ya está El ice cream Ice cream ¿Está rica? ¿Está rica? Venga, venga, prúbala ¿Está congelado todavía? Claro No, pero ya se estaba derritiendo por fuera, ¿eh? Venga, vamos a hacer la cata Venga, a ver qué le hagas yo Uy ¿Eso qué era? Pues eso es o un diente tuyo que se ha partido o un hielo, ¿sabes? Está buena Está muy buena Pues bueno No está, ¿no? No está muy empalagosa A mí es que lo del happy hippo, por ejemplo, el helado de happy hippo no me hace mucha gracia Porque lo veo que está muy empalagoso Pero la tarta no está tan empalagosa Vaya, es que nada más me he comido un trocillo Cuando lleve tres trocillos a lo mejor ya sí está un poco empalagoso Pues bueno, nos vamos a comer la tartita Bueno, ya estamos acoplados aquí en el sofá Por la mantita Bueno, me la acabo de echar porque la verdad que tenía frío Mira que llevo la camiseta interior de abajo esta Y ya estamos con el pijama Ahí está Javi Aquí Y Leo aquí Y Daisy también está por ahí abajo Estamos viendo Encanto Que me encanta Valga la redundancia Y dice Javi, venga, que vemos, no sé qué Y digo, pues mira, Encanto Quería poner musicales de Encanto, que no lo he visto Y están Disney Pero no ha colado Así que digo, bueno, pues Encanto ¿Ya me has quitado el mando? No ¿Qué vas a poner? Ese Ah, ese, venga, dale, dale al play Que está ahora la canción de No se habla de Bruno Venga, ponla Ah, pero que me va a saltar el copyright, mi vida Espérate, espérate A ver Uy ¿Qué? Me va a saltar copyright con la música Ese Y dice que es papi Guau, guau Guau Bueno, voy a cortar Que este quiere ver la canción Quiere ver ¿Cómo baila? ¿Cómo baila mi niño? ¿Cómo? ¿Cómo baila mi niño? 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 ¿Cómo baila mi niño?